No, ellos tenían la función de conciliar las cuentas justo de estos ítems y bueno, han sido aprendidos por el Ministerio Público y están comenzando a rendir frutos la investigación nuevamente. Dos personas fueron aprendidas en Santa Cruz en el marco de las investigaciones por el desfalco millonario a Banco Unión. Se presume que estos nuevos sindicados conocían a Juan Pari. Estas personas estaban encargadas del control de operaciones de tarjetas de crédito y cajeros automáticos. La denominación adecuada es tarjetas de crédito y tiene otra adecuación más en sus funciones. Y dentro de sus funciones ellos tenían que cuadrar los reportes que se realizaban tanto en físico como en sistema. Nosotros justamente es lo que estamos haciendo en investigación, determinar si existe una vinculación de hecho o existe una vinculación únicamente de sistema y demás. Estos dos investigados son parte de las 35 personas que deberán declarar ante la Fiscalía. A la fecha más de siete personas se encuentran con detención preventiva, incluido el principal acusado de este hecho, Juan Pari.